Bueno, para aquellos que no nos fuimos votar a Martín, igual esta campaña electoral, estas elecciones nos traen por ahora la noticia, es la candidatura de Martín a diputado nacional. Porque después del 10 de diciembre los habitantes de Morón van a perder un excelente intendente, pero el resto de los argentinos vamos a ganar a un excelente diputado. En estos días mucha gente pregunta quién es Martín Sabatella, muchos por desconocimiento, quizás porque Martín ha tenido un perfil de trabajo, un perfil alto de trabajo y un perfil bajo mediático. Y mi respuesta a quienes no conocen a Martín es que se tomen el tren, el 11, en Plaza Miserere, que se bajen en Morón y que le pregunten a cualquier vecino de Morón quién es Martín Sabatella. Son 10 años en gestión y con todos los habitantes que me he cruzado, todos los habitantes de Morón que trabajan en la capital, que trabajan fuera de Morón, con los que me he cruzado en los últimos años, no encontré a nadie que tuviese algún motivo de crítica hacia la gestión de Martín Sabatella. Y creo que esa es la mejor publicidad que puede tener Martín. Que después de 10 años, que es una década que es desgastante, todavía hoy los habitantes de Morón, la mayoría de los habitantes de Morón, tengan palabras de elogio para quien es su intendente. Gracias.